estas son las que olivos o aceituna negras son verdes cuando están o siempre son negritas son verdes cuando no están maduras y cuánto tiempo tardan en madurar o estar listas para el producto pues como más o menos como unos desde que florea florea yo creo como en febrero febrero marzo florea la planta ya de ahí pues va madurando es verde el fruto como caniquita verde ya de ahí ya se puede cortar en verde pero las propiedades del aceite es menor entonces hay que dejarlas madurar por ejemplo de este punto es intermedio y cómo sacan el aceite a puro aplastado como prensa prensado en frío y la el huesito que lleva y sale como el destilado si el jugo y lo venden ustedes eso es para consumo pues el producto que es la aceituna lo llevamos a donde hacen el proceso a venden la aceituna por el momento porque ustedes si pueden tener su propia marca de aceite de oliva y porque tenemos la materia prima o sea lo principal que son las plantas de oliva sabes que cuando los españoles cuando empezaron a separarse a a constituirse méxico como a independizarse ellos permitieron muchas cosas pero lo que no permitían es que hicieran aceite de oliva no permitían que explotaran los olivos lo demás y el maíz el frijol todo pero nunca porque en españa ellos lo mandaban y allá en españa en europa eso lo usan para todo a la comida para la ensalada para guisar porque eso es costoso sabes como cuánto cuesta ese vomito más de unos 100 pesos no sé es medio litro cuánto cuesta el litro si es costoso el aceite de olivo y más cuando es puro ya ahora sí que llevamos el aceite de oliva pues tenemos el producto y le puedes poner tu marca como estaba mucho gusto todavía no lo trabajamos la marca pero esa parte es independiente porque lo que nosotros manejamos es el hospedaje pero este ya es otro que sería este aceite pero ya la gente que venga cabañitas los olivos nuestra marca es este aceitito y la gente muchas gracias lo recibo con gusto porque yo sí como mucho aceite de olivo para las ensaladas así que lo acepto y te agradezco mucho y gracias por estos tamales y las tortas de tamal te presento a la pareja de estos muchos vienen desde el estado de méxico y la señora desde mi desde guadalajara ellos son muy felices 78 años tiene el señor y se mantiene como chavo y se te dije que no dije más que dijiste es muy triste llegar a bien más triste no así claro como el jackson que ya tiene 14 años ya está rucco tiene 14 años y cuánto es el promedio de vida 14 15 15 ya bien alimentado es el promedio de ellos esta raza porque depende de los chihuahuas hasta 20 los grandotes 10 y este 15 porque a veces lo buscan más a él ya está rucco y te va a tener 15 años 2